Lección 2 La lección la hemos denominado Identificación emocional y en ella podrás conocer un poco más sobre cómo las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo y en cómo afectan nuestra mente y comportamiento. Asimismo, se compartirán técnicas de regulación como la relajación muscular progresiva y la meditación. De igual manera se exploran las consecuencias de la falta de regulación emocional, incluyendo el estrés crónico y la ansiedad. Finalmente, se proponen una serie de actividades prácticas para ayudar a los estudiantes a aplicar los conceptos aprendidos y mejorar su capacidad para identificar y manejar sus emociones de manera saludable. Para iniciar esta lección empecemos por reconocer que las emociones no son fijas ni estáticas, por el contrario, son móviles, van y vuelven en el cuerpo, en nuestro ser, nos constituyen. En ese sentido, es que es fundamental identificar sus manifestaciones y las formas en las que puedo regularlas. La identificación emocional debe empezar desde la primera infancia, para ello los padres de familia deberían por comenzar procesos educativos que les permitan ser ejemplos para sus hijos. En el sistema educativo y laboral cada vez destinan recursos y conocimientos a fomentar procesos educativos emocionales, ya que es fundamental para el desarrollo de individuos resilientes, empáticos, eficaces y eficientes. A continuación, se presentan algunas estrategias y técnicas para enseñar a los niños a identificar sus emociones. Modelado emocional, los niños aprenden observando. Los adultos, especialmente los padres y maestros, desempeñan un papel esencial al ser ejemplo respecto de cómo manejar sus propias emociones de manera saludable. Al demostrar técnicas de regulación emocional en la vida cotidiana, los adultos proporcionan ejemplos tangibles para los niños. Nombrar las emociones, ayudar a los niños a poner nombre a sus emociones es el primer paso para que puedan identificarlas. Se puede comenzar con emociones básicas como feliz, triste, enojado y asustado, y gradualmente introducir emociones más complejas como frustrado, ansioso o emocionado. Juegos de rol, a través de juegos y simulaciones, los niños pueden practicar cómo responder a diferentes situaciones emocionales. Esto no sólo les ayuda a expresar sus sentimientos, sino que también les da herramientas para manejar situaciones similares en la vida real. Películas, cuentos y música, estas son herramientas poderosas y cotidianas para enseñar a los niños sobre emociones. Al relacionarse con personajes y situaciones, los niños pueden aprender a identificar y comprender una amplia gama de sentimientos. Uso de herramientas visuales, herramientas como las ruedas de emociones o las escalas de sentimientos pueden ayudar a los niños a identificar y expresar sus emociones. Al visualizar cómo se sienten, pueden comenzar a reconocer y etiquetar sus estados emocionales con mayor precisión. Fomentar la comunicación, crear un espacio donde los niños se sientan seguros para hablar sobre sus sentimientos es esencial. Los adultos deben escuchar activamente, validar sus emociones y ofrecer orientación cuando sea necesario. Establecer rutinas, las rutinas brindan una sensación de estructura y seguridad. Tener momentos específicos del día, como antes de dormir, para hablar sobre sentimientos puede ayudar a los niños a procesar sus emociones regularmente. Técnicas de resolución de conflictos, enseñar a los niños a manejar conflictos de manera efectiva, como usar palabras en lugar de acciones, pedir ayuda cuando sea necesario y aprender a disculparse, son habilidades cruciales para la regulación emocional. Validación emocional, es fundamental que los adultos validen las emociones de los niños, asegurándoles que está bien sentir una amplia gama de emociones y que cada sentimiento tiene un propósito. Al enseñar estas habilidades desde una edad temprana, se sientan las bases para que los niños crezcan siendo conscientes de sus emociones, capaces de manejarlas de manera efectiva y desarrollen relaciones interpersonales saludables. Gracias. Gracias.